No olvides suscribirte y activar las notificaciones. 2. Sebastián Yatra, Faituri. Rosario y Jorge Celedón. 3. Sebastián Yatra, Modo Avión. 4. Sebastián Yatra, Faituri. Elena Rose, Quererte Bonito. 5. Sebastián Yatra, Tacones Rojos. 6. Sebastián Yatra, Amor Pasajero. 7. Sebastián Yatra, Faituri. Lenny Tavares y María. Si me la haces. 8. Sebastián Yatra, Faituri. Justin Quiles y Elegante. Regresé. 9. Sebastián Yatra, Tarde. 10. Sebastián Yatra, Melancólicos Anónimos. 11. Sebastián Yatra, Faituri. Aitana. Las dudas. 12. Sebastián Yatra. Adiós. 13. Sebastián Yatra, Faituri. 11. Álvaro Díaz. Adónde van. Ya estrenada. 14. Sebastián Yatra, Faituri. 12. Raúl Alejandro y Manuel Turizo. 12. TBT, ya estrenada. 13. Sebastián Yatra, Faituri. 13. Guayna. Chica Ideal. Ya estrenada. 16. Sebastián Yatra, Faituri. 14. Daddy Yankee, Matinatase y Jonas Brothers, Rumaguay. 15. Ya estrenada. 17. Sebastián Yatra, Faituri. 15. Mickey Towers. 16. Pareja del Año. Ya estrenada. 16. ¿Cuál es la canción que más llama tu atención? 16. Házmelo saber en los comentarios. 16. Esto es todo por hoy. 16. Nos vemos en un próximo video. 17. Hasta pronto. 17. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 21.